Hello, hello my friends, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el unboxing de mi nuevo laptop que voy a utilizar para el canal y pues para mi oficio de DJ entonces quería compartir con ustedes esto, es un equipo ASUS, estaba pensando en comprarme un equipo gamer pues al fin y al cabo siempre cuando me preguntan que equipo recomienda yo decía que un equipo gamer pero pues como dicen en mi tierra la cuchara, el palo no está para hacer cucharas listo, entonces pues vamos a sacar por aquí la herramienta y vamos a hacer el unboxing y ya les voy a hablar de las características y por qué me decidí por este equipo creo que bueno está un poquito borracho esto como ustedes lo pueden ver, viene una mantica, vamos a dejarlo por acá y ya, seguimos la factura de compra, muy importante los manuales importante y aquí a este lado debe estar el cargador y un mouse de obsequio que viene con el portátil, creo que eso es todo vamos a cerrarlo vamos a cerrarla y a dejarla por aquí al lado ahora vamos a abrirlo el equipo pesa aproximadamente como dos kilos la referencia del equipo es un ASUS 15x509 15x509 FL espero que esté enfocando bien la cámara estoy un poco a ciegas como ustedes ven teclado latino trae un procesador core i7 de octava generación yo sé que ya en la actualidad está el i10 y que por lo menos los razers también ya están en el mercado con buenos portátiles pero pues me decidí por un malo conocido como dicen por ahí no compré un i9 porque pues los modelos que vi no cumplían con las demás características eso como primero como segundo la diferencia de precios pues siempre era un poquito grande más la diferencia de rendimiento que estuve viendo por ahí los benchmark no no mostraba mucha diferencia y otra de las cosas que me gustó pues que traía una tarjeta nvidia mx 250 las de la generación 9 casi todos venían con una nvidia mx 110 o 250 que es un poco más actual pero tiene menos características de potencia con respecto a potencia y rendimiento listo no me fui por el gamer porque no me alcanzó la plata pero si ya necesitaba un equipo nuevo porque que tengo actualmente por lo menos para la labor que estoy haciendo con ustedes aquí en el canal de youtube en las redes ya se me está quedando corto para la edición de vídeo me estoy demorando demasiado y este equipo pues trae unas buenas características vamos a hablar de ellas la primera bueno vamos a hablar el cargador trae un puerto usb tipo c 3.1 puerto hmi puerto usb 3 al otro lado tenemos dos puertos usb versión 2 o tipo 2 para el candado el jack este es para tipo mano libre o sea trae micrófono y audífonos ahí mismo y un lector de tarjetas micro usb tarjetas micro que pena hasta ahí no más los dos led de lectura disco duro y de encendido listo por debajo trae sistema de ventilación acá acá y acá el sistema de sonido espero que lo estén viendo y pues el equipo es en pasta esto parece metal pero es totalmente en pasta al abrir la tapa pues muy suavecita trae identificador de huellas trae teclado numérico y nada más vamos a ver si viene con alguna carga el abre solamente hasta acá no abre totalmente lástima me hubiera gustado que abriera totalmente bueno comparado con el que tengo si ha arrancado un poco más rápido además de las otras características internas que tiene el equipo del procesador core i7 de octava generación y la tarjeta nvidia mx250 también tenemos dos discos duros uno de 256 si no estoy mal vamos a ver 240 gigas y el otro de un tera listo trae 12 de memoria ram y pues viene con la última versión de windows voy a instalar los programas voy a hacer una testeada con mi serato con mi virtual dj y con los demás programas que tengo para decirles si si vale la pena o no vale la pena espero que si espero que esta tarjeta de video que trae el portátil ayude al procesador para la mezcla de videos y también para la parte de edición muchas gracias por estar acá y pues vamos a ver cómo se siente este equipo ya trabajando en teoría debe ser un equipo bueno pero en la práctica será otra cosa para eso haré un futuro video comentándoles mis experiencias con el equipo si son buenas o malas si cumplieron o no cumplieron bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye